Hola, ¿qué tal amigos de Presente TV? Estamos directamente desde el Estadio Olímpico de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, con Óscar Rodríguez, director operativo de Grupo Delfines. Óscar, se hace una visita formal al Estadio Olímpico, ¿dónde ya estarán jugando próximamente los Delfines ahora de Tabasco? Así es, pues ya es grato darle la noticia a toda la audiencia. Ya a partir de agosto de este 2013, vamos a traer al equipo de Liga Premiera a jugar por acá. Pues estamos visitando precisamente, como bien lo decía, las instalaciones. Lo encontramos en muy buenas condiciones. Creemos que vamos a poder sacar rápido las adecuaciones que se le van a hacer. El tratar de dejarlo, pues vaya, a tono para que la afición que se merece lo mejor, venga y se le dé la mejor atención posible. Vamos a tratar de, dentro de lo que a nosotros nos corresponde, es poner al 100% la cancha, que es ya el tema deportivo totalmente. El sábado traigo a nuestro experto, que es quien está haciendo el resembrado ya en Ciudad del Carmen, y que está dejándolo completamente listo para la especificación de Liga de Ascenso. Bueno, traerlo para que le dé los toques que, como te decía hace rato, no lo vemos mal el campo, ¿no? Creemos que vamos a poder hacer buenas cosas rápidamente, y bueno, pues que mejor el que el día de sábado nos dé ya un análisis del campo, ¿no? No creo que esté mayor a unos cuatro o cinco semanas para que quede listo. Ya en el tema por parte del gobierno, bueno, pues el compromiso es entregarnos el estadio en condiciones operables, ¿no? Tanto sanitarios, vestidores, cuarto de árbitros, el graderío, las butacas, el tema de pintura, que bueno, mayormente es el problema, ¿no? De ahí en fuera creemos que todo puede funcionar, y volvemos a lo mismo. Vamos a también empujar para que el aficionado venga, se sienta cómodo, y poderlo atender lo mejor posible. Vamos a cumplir con los estándares primordiales que nos pide tanto la federación como la rama de segunda división, donde algunas de las adecuaciones va a ser simplemente remosar los espacios que hay, ubicar alguna enfermería, consultorio, el tema ese de las divisiones de entre las localidades, también las vamos a mover, por lo regular, con la instrucción de nuestra presidenta, la señora Verónica González, pues es precisamente preocuparnos porque el aficionado cuando llegue sienta que esta es su casa, ¿no? Y que interactúe tanto con nuestro equipo como nuestro cuerpo de animación, nuestra mascota, todos los que estamos inmiscuidos, porque estamos aquí para servirlos, ¿no? Para darles un servicio que sea un servicio de calidad y que nos vean como su familia, ¿no? Ya el equipo está trabajando fuerte en Ciudad del Carmen, el 80% de los que nos habías adelantado una vez de visita en Ciudad del Carmen, que iba a contar la planilla del equipo de delfines, ya está trabajando y ahorita preparándose para la campaña. Así es, así es, ya están ahorita en la segunda semana de trabajo, ya son los muchachos que por edad y por carnet, bueno, les toca quedarse todavía en Liga Premier, de esos tenemos cinco que van a tener carnet único, que van a estar jugando con el equipo de Ascenso, con el equipo de Liga Premier. La próxima semana ya viene nuestro presidente deportivo, el señor José Luis Malibran, presidente deportivo del grupo delfines, para ponerse de acuerdo precisamente con los equipos que hay aquí en la localidad y darle información a la población en general para empezar el sistema de visorías. queremos hacer todo lo posible por tener el mayor número de elementos de la localidad que podamos. sabemos que es dura la competencia, sabemos también que tenemos un excelente plantel, que fue protagonista totalmente el torneo anterior, llegando hasta la jornada número 14 invictos, entonces pues va a ser complicado, pero vamos a tratar de abrir el espacio a la gente en la medida de lo posible. Para concluir, Oscar, ¿se puede pensar en la visita de algunos exjugadores profesionales? Comentando de que en la campaña anterior en Carmen se tuvieron visitas, por mencionar algunos como Jorge Campos y Claudio Suárez. Sí, claro que sí, digo, ellos son parte de nuestro grupo, Jorge Campos es asesor de la presidencia, Claudio Suárez estuvo como presidente de Pumas Morelos, ahora es vicepresidente de Querétaro, que de una u otra manera, bueno, siguen perteneciendo al grupo, siguen estando ellos dentro de nuestra plantilla de asesores, y claro que sí, está pensado al poderlos invitar a que, a que si sus actividades diarias se los permiten, pues nos acompañen por acá. Estamos pensando nosotros, este, conforme, si nos autoriza la rama de segunda división, que los Juegos se sean los sábados a las 5 de la tarde por acá, entonces dependiendo las actividades de ellos, pues sí está la invitación, así como llevamos a Ramón Ramírez también, Pavel Pardo, que se quedó ahí, este, pendiente, una visita por allá. Lógicamente que vamos a tratar de, de traerle ese tipo de figuras a la afición, ¿no?, que es bueno, este, para nosotros, es un incentivo para los muchachos que juegan, ver ese tipo de figuras, y bueno, máximo para la afición el tenerlo cerca, y si nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, con gusto lo vamos a hacer. De darle las gracias al grupo presente, por todo lo que ha estado siempre al tanto, de todo lo que hemos hecho, le ha venido dando seguimiento a este proyecto, desde que lo llegó a sus oídos, y bueno, darles la bienvenida a esta, a esta familia que somos Grupo Delfines, bueno, que se diera grupo presente con sus periódicos, con sus radiodifusoras, pues qué mejor que estén aquí, y a la afición, bueno, pues comprometernos en que vamos a hacer todo nuestro esfuerzo, el 110%, y como dice nuestra presidenta, vamos a ir con todo, para tratar de hacer buenas cosas para Villahermosa y para Tabasco.